Laguna Grande Laguna Grande Don Juan Antonio Bastida Este era otro gran señor Me dio bastantes consejos Con cariño, con amor De noche que se acostaba Y recordaba su flor Que se marchó y no volvió Para brindarle calor Don Luis Torrealba se fue Con la luna y con el sol Los suelos de Guatacaro Se quedan sin tu talón Tus amigos te recuerdan Te cantan una canción En las calleras Tomaba a San Samo y al Marañón Coña Negra Muchas veces me brindaste la atención Yo nunca pude olvidar Que me diste tu calor Usted estaba en la cocina Yo debajo del fogón Cuando echaba una sonrisa Yo cantaba una canción Don Pablito Don Pablito se fue Porque lo llamó el señor Verremblen se quedó solo Sin cariño y sin amor El chinchorrito colgado Debajo de aquel mamón La silla de su caballo El burrito y el sillón Doña Belén tenía templo Y un carácter bien mandón Muy buena con todo el mundo Sin límite y condición Según me cuenta la historia Llamaste un culebrón Y a mi toque su veneno Le llegará el corazón Me despido por ahora Con mucha satisfacción Para el que no me conoce Me presento en el bordón Hijo de Carmen Marrero De un terruño soñador Mi apellido es de mi madre El nombre es Manuel Ramón Otro Lo que viene La natura De un terruño A 23-3 Mițeo De un terruño Mi apellido es de mi madre Mi apellido es de mi madre Digare habilite llue Lo que viene El tema El Qué